Hola compañeros, somos el CCR de Francia, Corriente Comunista Revolucionaria. En Francia luchamos dentro del NPA, que es un partido más amplio, y por eso peleamos, porque el NPA toma una estrategia claramente revolucionaria y de clase. Nosotros estamos muy orgullosos de tener compañeros en Argentina, el Partido de los Trabajadores Socialistas, y que también estamos muy orgullosos por los resultados a las primarias de domingo pasado. Estos resultados para nosotros expresan el camino de la clase obrera argentina a su expresión política propia y a su independencia de clase. También expresa, en nuestro modo de ver, la derrota de todas las izquierdas que se ligaban con el gobierno o con sectores de la burguesía opositora. Y entonces, estamos muy orgullosos de ver también que el FIT no solo es una expresión electoral, pero que es una expresión de la dinámica política dentro del movimiento obrero en Argentina y de la vanguardia. Hace seis años que la crisis económica está acá, en el mundo y sobre todo en Europa, con algunos elementos de recomposición de la lucha de clase en el movimiento obrero, pero sobre todo a nivel político hay un desgaste de los regímenes burgueses, como se puede ver en Italia, en Grecia y ahora también este año en Francia. En Francia hay también, a nivel más político, una polarización fuerte entre una extrema derecha, muy nacionalista, muy xenofóbica, y del otro lado, a la izquierda, el reformismo. Nosotros intentamos luchar contra esta tenencia del reformismo para que la clase obrera tenga una expresión política propia. Estamos muy entusiasmados a participar del gran llamado de la AFT, de la fracción turquista cuarta internacional, que llama ahora al empezado en movimiento por la reconstrucción de una internacional revolución socialista, porque necesitamos, no solo necesitamos construir un partido obrero revolucionario en la infancia ligado a la vanguardia obrera y occidental, pero también necesitamos pelear a la izquierda, que es la izquierda del capitalismo, es decir, la izquierda mundial, y necesitamos un partido por eso. ¡Gracias!